Música este lecitos me llamo con su el flaco con el estoy grabando estoy grabando no estoy grabando mira esos ojos mira esos ojos mira que le da la cara va a romper la cámara va a romper la cámara oye que nos vienen para atrás cuando usted es tráfico ya bien lleno vamos a comprar una sorpresa vamos a comprar una sorpresa no 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 sí no 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 dime el tiempo que 4 4 podemos ir a la chalupa porque yo no quiero pararlo por ahora podemos ir a la chalupa comprar chalupa no 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 se puede filmar, no se puede filmar, flaquito, no sea el caso. Hacerle que quede un poco a salir. Ese tipo de... No, 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 no. Vamos a... ¿A dónde vamos? A ese agua, no? Guardiaz. Guardiaz. Ahí está, ahora que pude por ahí. Ahí meto hermano, ponte para acá, porque aquí está filmando. ¡Buen, aquí tenemos a Luis, de San Miguel del Padrón. Yo me pongo, a la vuelta, pichamos. ¡Buenos días, conmigo! Acomocio, pichamos a chukite. ¡Achukite, chukite! ¡Achukite! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.